Y bueno bandita, como dice el dicho, después de la tormenta viene la calma y más butle mexicano. Y bueno pues ya teníamos algún tiempo sin salir de compras y por fin el día de hoy logramos ir a la CDMX por algunas cositas, ojalá y les gusten. Y ahora, acompáñenme a ver las compras de la semana. Y bueno bandita, pues vamos a empezar a sacar lo que se adquirió en esta compra. ¿Por cuál empezamos? ¿Por la bolsa? ¿O por la mochila de la suerte? Yo creo que en esta ocasión vamos a abrir la bolsita primero. Y bueno pues vamos a sacar lo que hay en esta bolsa primero. Son algunas cositas nuevas y algunas que repetimos porque las que compramos la vez pasada pues ya no están con nosotros. Por aquí una maqueta de estos personajes de terror. ¡Wow! Y bueno pues también compramos esta figura de Dragon Ball. El dragón de siete esferas. Que ya tenía rato que la habíamos andado buscando y nada más no la podíamos conseguir. Y bueno pues esta es una de las compras de la semana. Y bueno por fin encontramos esta maqueta de Free Day Night Funky. En donde vienen los personajes con los colores que deben de ser. Por acá al Boyfriend de color blanco. Y por acá a Picos con su playera verde. Porque tenemos la maqueta donde vienen invertidos. Y ahora si está como debe de ser. Y bueno pues otra maqueta que nos trajimos es esta de Space Jams. Una maqueta nueva que encontramos en estas compras y no la podíamos dejar pasar. Aquí está. Y bueno pues también nos trajimos otro malvavisco. O aquí en México le llamamos Michelin. Este de los cazafantasmas. Si bien es cierto que ya habíamos traído uno. Bueno pues ya no está con nosotros. Pero ya tenemos la pieza que se va a quedar en el Franky Cubil. Y bueno por aquí está. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Seis figuras de los Fynat at Freddy's. De estos de peluche. Bootleg mexicano. Que también si bien es cierto ya las habíamos comprado. Ya no se encuentran con nosotros. Ya van a su nuevo destino. Y bueno pues nosotros no nos queríamos quedar sin nuestras piezas. Bueno otra pieza que llega como nueva al Franky Cubil. Es este dragón. De Mario Bros. Si. Vamos a empezar a coleccionar estas figuritas de Mario Bros. Y bueno pues esta pieza ya está aquí con nosotros. También compramos una maqueta de los Fynat at Freddy's. De estos cabezones de los Funko. Que en más de una ocasión la hemos comprado. Pero no nos duran porque nos la solicitan. Y pues la tenemos que dejar ir. Esperemos que esta se quede aquí con nosotros. Y bueno pues otra maqueta que acaba de llegar al Franky Cubil. Esta de Free Time Night Funky. Y esta maqueta bueno pues les voy dando la buena nueva. Esta maqueta es una de las que vamos a regalar. En la rifa de los 20 mil suscriptores. Cada vez estamos más cercas. Y bueno pues su amigo y camarada les quiero ofrecer a un Franke Fans que esté al pendiente de la rifa. Y si se acuerdan de la revisión de Chucky. Pues aquí está banda. Les tengo buenas noticias. Por aquí hay una maqueta nueva con varias figuras de Chucky. Diferentes a las que trajimos la vez pasada. Y próximamente le haremos su revisión. Ojalá y les guste. Y ya para concluir. En la bolsita. Vamos a sacar esta pieza. Que ya tenía rato. Que no nos cayó una pieza. De los Fine Art at Freddy's. De este tamaño. De esta magnitud. Y bueno pues aquí está. Esta figura. Que ya le haremos su revisión. Ojalá y les guste. Igual que a mí. Y bueno. Ahora es el turno. De la mochila de la suerte banda. Se ve que está bastante pesada. Vamos a ver. Cuál es el contenido. Que ahora nos trae. Bueno pues vamos a empezar a sacar lo que está en la mochila de la suerte. Por aquí ya se ve. Boris. Boris Pelas. Boris Muerto. Que también ya lo habíamos comprado. Pero. Pues ya no está con nosotros. Así que nos tuvimos que hacer de otra pieza. Boris Vivo. Por aquí está Boris Vivo. Una maqueta. De Siren Hill. Y todos los personajes. Ella conlleva. También así. Una maqueta de Sony. Donde viene Amy Rose. Pero bueno. Esta ya se nos abrió. Pero eso no importa. Ya le cambiaremos la bolsa. Y bueno. Pues llegan tres figuras más. De Space Jams. En esta versión. En esta serie. Donde las figuritas son más grandes. Son las únicas dos. Que han sacado hasta el momento. Esperemos. Que pronto saquen las demás. Y poder hacer. Nuestra colección. De este tamaño. De las figuras de Space Jams. Banda. Una de los Fine Art at Freddy's. Una maqueta más de Luca. Tenemos cabeza. Tenemos cabeza de pistola. De Siren Hill. Tenemos también cabeza de grabadora. Ja, ja, ja. Y no podía faltar cabeza de hamburguesa. Puras cabezas. Y por aquí llegaron. Cartoon Cat. En una nueva versión. Dos. Pero también llegó. Cartoon Dog. Uno. Dos. Y. Otra versión. De Cartoon Dog. Uno. Dos. Dos figuras. De Amy Rose. En esta versión. De Sony. Y uno de los personajes. De Dragon Ball. Una transformación. No recuerdo de quién. Creo que de Goku. O de un Saiyajin. Ya le investigaremos. Pero bueno. Está llegando aquí. Al Franky Cubino. Y miren lo que me encontré. Y miren lo que me encontré. Para los amantes de los Master. Encontramos una pieza de He-Man. Bootleg mexicano. Ojalá y pronto podamos encontrar. La pieza de Skeletor. Ya que en lo personal. Estas figuras a mí. Me gustan. Y bueno banda. Ahora vamos a hacer el recuento. Para ver cuántas figuras individuales. Y cuántas maquetas. Llegaron aquí. Al Franky Cubil. Para compartirlas con ustedes. Y bueno. Pues vamos a iniciar. Con las maquetas. Vamos a ver. Cuántas maquetas. Llegaron aquí. Al Franky Cubil. Por motivo. De esta compra. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez maquetas. Diez maquetas. Son las que compramos. En esta ocasión. Y ahora banda. Bueno. Pues vamos a ver. Cuántas figuras. Cuántas piezas individuales. Llegaron. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Tors. Quince. Dieziseis. Dieziseite. Dieziocho. Diecinueve. Veinte. Veintiuna. Veintidós. Veintitrés. Cuatro. Veinticinco. Veintiséis. Veintisiete. Y veintiocho. Figuras individuales. Son las que están llegando aquí al franquicubilo. Y bueno banda. Pues ojalá. Y este pequeño video de las compras de la semana. Te haya gustado. Así como a mí. No olvides suscribirte al canal. Si es que aún no lo has hecho. Dale like y compartir. Para seguir haciendo material de este tipo. Y recuerda banda. Que trataremos de hacer la revisión de cada una de estas figuras. Bueno. Nos estamos viendo. Y hasta la próxima. Bye bye. Bye bye.